¿Qué están haciendo la mayor parte de las compañías y por eso se están jugando la sostenibilidad? Los siete pecados capitales, básicamente. Pereza en la formación, ahora no es tiempo de formar. En términos de promoción, cuidado con la soberbia, de promocionar a gente parecida. En términos de compensación, cuidado con el embudo, de pagar muy poco a los de abajo y quedarnos mucho los de arriba. La lujuria en la comunicación. Vamos a tener una revista corporativa, una web, donde solo hablamos de las cosas buenas. Porque los centenials, lo primero que te preguntan es ¿qué error como empresa has cometido? Y si no tienes respuesta, no te quieren. Tienen gente vulnerable, humana, humilde. No autobombo. En términos de la dirección, esto de ir cabreados todo el día, más malísimo, para la salud mental, te quita 10 años de vida. La avaricia en la selección. Y finalmente, la envidia en la gestión del desempeño, que se convierte en una rutina y entonces normalmente entre pares, pues no salimos muy bien parados en la foto. 80% de las compañías, paretianamente, siguen haciendo esto, pecados capitales. Espero que estéis en el 20% de la S social, de la SG, para ser sostenibles. Gracias.